saludos señoras y señores esto es lo que le enteré de con un servidor Pedro Rosario de esto que te voy a hablar vamos a poner por lo menos varios videos para que usted pueda disfrutar y entender lo que sucedió con la loquera que hizo el dominicano Vladimir Guerrero Junior tras verse envuelto en una jugada la cual te sorprenderá cuando la vea y te lo vamos a contar aquí en nuestro canal de YouTube y también al final de este contenido verdad de este resumen en el día de hoy te vamos a dejar varios videos de diferentes peloteros que también hicieron la loquera que le tocó a Vladimir Guerrero Junior así que prepárate que esto está bueno y nosotros te vamos a decir con lujo de detalle qué fue lo que sucedió con ese tremendo pelotero dominicano de los Blue Jays de Toronto esta temporada de las grandes ligas está trayendo consigo muchas cosas señores peloteros que han sido votados algunos equipos que se supone que estuvieran al timón del barco ahí y así no ha pasado en lo que va de este año los Yankees de Nueva York los padres de San Diego están señores que han dejado a todos porque han bajado lo que muchos pensaban que era una subida y se iban a permanecer allá arriba mirando a todos los equipos allá bajito y así no ha sido Vladimir Guerrero Junior la loquera más grande te la vamos a enseñar con videos y como repito varios peloteros que también le tocó pasar por la misma situación entre otras cosas también cuatro jugadores que saldrían de los astros de Houston si esto no avanzan a los playoff del 2023 eso está caliente señoras y señores y aquí nos vamos a enterar cuáles son ellos qué está pasando también te pido por favor recuerda siempre que hay que darle las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos da día tras día de estar aquí junto a todos ustedes la familia mi familia tu familia la familia de béisbol caliente red así que también te quiero hacer una cordial invitación a ti que al igual que a mí nos gusta comprar cuando vayamos a una plataforma la más grande del mundo esta es amazon en amazon.com hay una tienda su nombre j y a rosario l lc j y a rosario l lc en amazon.com bueno bonito barato el mejor precio del mercado la única que les da las gracias a Dios por tantas bendiciones y si quieres seguir comprando te invito a que vaya a ebay en ebay hay una tienda que vende cosas nuevas cosas usadas una grandota señores su nombre diamond dio seven diamond dio seven la grande de ebay que vende cosas nuevas y usadas cuando vaya ahí y compre deja tu mensajito y dile que va de parte nuestra de pedro rosario y béisbol caliente red para que te traten como un rey como una reina como tú te mereces así que visítanos en diamond dio seven en ebay y ahora te vamos a hablar de lo que está sucediendo en el mejor béisbol del mundo señores que no paran las noticias todos los días y es que cuatro jugadores que saldrían de los astros de houston si esto no avanzan a los playoff del 2023 y está caliente esto los astros de houston no se dejaron intimidar por las lesiones de jugadores clave y el mal comienzo de esta temporada y están reencontrándose y ganando parte de terreno este que estaba perdido con siete triunfos en sus últimos diez partidos ahí están los astros sacando sus garras como de costumbre pero todavía no ha podido comenzar el liderato de la división en manos de los rangers de tesas señores en las grandes ligas sorpresa que te da la vida y están los rangers con el tope de esa división señores arriba muchos empiezan a preguntarse si realmente podrán reeditar su campeonato de la serie mundial 2022 eso que la gente están pensando podrán los astros de houston ganar nuevamente vamos a ver qué pasa si el equipo de los astros de houston que siguen dirigido por dusty baker no consigue remontar y se quedan fuera de los playoff habrá una limpieza en la que se verá salir a varios peloteros que ustedes conocen y ustedes dirán pero y quiénes son estos bueno en la primera lista el primer lugar de esta que es de cuatro peloteros está nada más y nada menos que lance mculler jr la lesión ha cortado el vuelo del lanzador derecho que estaba llamado a ser la clave en la rotación de los astros de houston ya que en el 2022 estuvo limitado a solo ocho aperturas por estas causas cuatro juegos ganados dos perdidos 2.27 de efectividad y 50 ponche en 47.2 innings y esta campaña no ha podido siquiera debutar una lesión en el codo lo tendrá fuera de acción al menos hasta el mes de julio y si bien el serpentinero de 29 años de edad tiene contrato hasta el 2026 no sorprendería que le buscaran salida del club al final de esta temporada señores y el hombre no ha podido sacar la cabeza el próximo pelotero sería martín machete maldonado pase lo que pase con los astros de houston esta temporada hay consenso en la creencia de que será el último año del veterano receptor puertorriqueño con el club pero si quedan eliminado no habrá dudas maldonado tiene ya 36 años de edad y aunque es titular indiscutible de la rotación y el grupo le expresa mucho respeto está en su último año de contrato y si no avanzan a los play off la gerencia encabezada por dana brown no dudará en buscar otro que en el mercado el boricua de quien no se esperan aportes ofensivos batea para punto 207 con tres sonrones 10 carreras empujada en 39 partidos en este 2023 el próximo sería jazz mccormick aunque a una vez una de las principales promesas fue este señores de la granja de la granja de houston y desde su ascenso a las grandes ligas en el 2021 ha tenido algunos inconvenientes señores así es y algunas intervenciones memorables también sobre todo la defensa de los jardines pero mccormick no termina de despuntar como bateador sólido que se esperaba ha padecido varias lesiones en corto tiempo y los astros de houston pueden perder la paciencia pronto en esta campaña el jugador de 28 años de edad tiene línea de punto 2 20.304.4 39 4 sonrones 6 dobles 14 empujadas en 24 partidos acaba de ser activado de la lista de lesionados señores está caliente esto el próximo sería aunque usted no lo crea y se sorprenda ya que los astros de houston pensaban que iban a tener un primera base ahí sólido ya que dejaron ir a gurriel señores jose abreu este pelotero que la gerencia de houston debe estar muy arrepentida de elegir abre o sobre julie gurriel en la agencia libre el ganador del mvp de la liga americana del 2020 ha sido una decepción con los astros de houston y basta decir que le tomó casi dos meses de temporada para conectar su primer cuadrangular con su nuevo uniforme en 53 partidos el cubano tiene en su currículum dos bates de plata ha estado irreconocible en la línea señores con solamente punto 2 14 punto 2 76 punto 2 64 8 otra base 20 carreras empujadas a pesar de su contrato es de tres años los astros de houston pueden estar tras una negociación que lo lleve a otro destino ahí está este josé abreu señores que como le dije anteriormente es una sorpresa porque el equipo de los astros de houston estaba conforme apuntaban a que iba a ser la super estrella que estaría en la primera base por tres temporadas ya que dejaron ir a julie gurriel este fue un desastre una mala toma de decisión por parte de ese equipo pero así están las cosas nosotros vamos a seguir hablando de lo que es el béisbol de las grandes ligas y a propósito de las cosas las cosas que pasan en este deporte que es el rey el que nosotros nos gusta siempre disfrutar y esta es una de esas jugadas que le traen emoción y le traen esa chispa que necesita el béisbol de las grandes ligas vladimir guerrero júnior hace jugada al estilo el duque hernández y es que nada más y nada menos que el dominicano vladimir guerrero júnior utilizó la vieja y confiable señores jugada del duque hernández al ver cómo atrapó un rodado y la bola se enredó en su mascotín procediendo a lanzarle todo el equipaje al lanzador trevo richards quien lo asistió hacia la inicial vladimir guerrero júnior se vio obligado a que fuera necesario contar de completar la jugada luego de atrapar un rodado fuerte del bate de christian jelly así que no lo pensó dos veces para lanzar el guante completo el lanzador para la asistencia y obtener el primer dado de esa entrada y aquí te vamos a dejar varios videitos para que lo vea anteriormente hemos visto a dos jugadores en especial hacer ese tipo de jugada el primero fue el lanzador de los yanquis de nueva york el cubano el duque hernández quien no tuvo otra más que tirarle su guante al primera base para completar la jugada señores nosotros como le dije te vamos a dejar ver esto para que te recuerde asimismo también pasó con el ex lanzador de chicago cup john lester el mismo también usó esta estrategia para registrar una ante los padres de san diego en la temporada del 2015 así es señores vladimir guerrero júnior está con el equipo de los blue jays de toronto haciendo su trabajo lo que no sabemos es porque no vemos esta extensión de contrato que se supone que el dominicano ya haya firmado por muchos millones de dólares se espera que sea por más de 300 millones pero los blue jays de toronto se han callado la boca por eso muchos han hablado en esta temporada de que muy posiblemente por las cosas que vladí ha dicho muchas veces pues los blue jays de toronto lo envíen a los yanquis de nueva york si te gusta lo que acaba de escuchar de estas informaciones de vladimir guerrero junio lo que hizo señores cuatro pelotero que pueden salir de la organización de los astros de justo déjame tu comentario debajo de este vídeo recuerda siempre querido hermano darle me gusta este todos nuestro contenido así nos ayuda al crecimiento de este canal que gracias a dios ya todos ustedes somos más de 33 mil yo soy pero rosario esto es béisbol caliente red yo le digo lo siguiente que dios les bendiga a todos gracias 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 from that guy but backhanded by guerrero and he can't get it out of the glove so the glove goes to first base as well that's why the first pitch strike was important for hernandez sidearm delivery and a comebacker there's the good athleticism he throws the glove to first for the out the ball stuck están by lester and his rather